Tuve la oportunidad de presentarme en esta legislatura en diversas oportunidades buscando que hace prevalecer los derechos de cada vecino que realmente hoy en día habitan en nuestro barrio como amparista del barrio, hoy en día como delegado, electo y como un vecino más vengo a salvaguardar los intereses, los derechos y a la vez lo que muchos deseamos la verdadera procesión de un barrio consolidado legalmente. Yo vengo a reclamar exclusivamente por mi sector de baja autopista porque las viviendas que nos van a dar al sector de baja autopista no son buenas están hechas como nosotros lo decimos de cartón, las paredes no tienen su revoque las luces o los cables que van a ir por ahí están vistos, eso va así, lo han dicho los mismos ingenieros que no tienen los revoques. Parece muy bien lo que están haciendo de la organización mexicana lo que no me gusta de lo que están planteando en este momento es que están haciendo negociados, quieren vender parte de nuestra tierra. Me da tanta lástima, dolor y pena escuchar a los vecinos que apoyan una ley que es la 2736 en la cual si ahorita nos ponemos a pensar y sacamos conclusión cada uno de la edad que tenemos díganme, ¿quién va a poder pagar el terreno de la casa? Ahora le pregunto a los señores legisladores, a ver si me atienden por favor, ¿qué es una pregunta a ustedes? ¿Ustedes están de acuerdo para poder adquirir una vivienda sin saber el precio, sin saber el monto? Yo creo que no, cualquier persona que quiera adquirir una casa o un terreno tiene que saber el precio. ¿Cómo nos quieren hacer firmar un documento a nosotros que ninguno sabe ahorita cuánto vale nuestro cuadrado? Yo estoy de acuerdo con la administración, quiero pagar agua, luz, lo que ustedes quieran, quiero pagar todo. Yo estoy de acuerdo con la ley 3343, pero no estoy de acuerdo con la ley 2736, no estoy de acuerdo con esta ley. Ellos sí saben dónde van a sacar la platita, ¿eh? Y sí saben que nosotros no vamos a quedar los chicos ahí en la Villa 31. Cuando empiecen a cobrarles todo lo que tienen que cobrarles, yo no sé cuál de ustedes va a quedar. Yo acá veo varias personas que son de cooperativas. La cooperativa ahora en el barrio, porque están ganando 7.000, 8.000, 9.000, creo que más nos ganan. Tienen que ver ustedes una cosa, cuando ustedes tengan que pagar la casa, cuando tengan que pagar la casa, cuando tengan que pagar la luz, cuando tengan que pagar los impuestos, cuando tengan que pagar todo, ¿con qué van a hacer? ¿Con 7.000? ¿Eh? Le hago la cuenta de 10.000. Pónganle que saquen 10.000 pesos. Con 10.000 pesos, 2.000 pesos mínimo tienen que pagar de vivienda. ¿De luz cuánto tienen que pagar? 3.000 pesos de luz. ¿Eh? Porque ojo, a nosotros no lo van a hacer subsidiados. Un tiempito sí lo van a subsidiar, pero después paguen como tienen que pagar, todo. Por ese motivo me permito hacer uso de mi intervención el día de hoy con la finalidad de que no nos oponemos a la organización. Agradecemos que se tome en cuenta y se incluya al barrio como un, como dicen, como un barrio más formal y legal. Es ahí la razón con la cual queremos que el día que se emite el voto definitivo en este recinto legislativo se tome un voto de conciencia y se contemple los derechos de cada vecino. Muchas gracias. Gracias.